Hola, muy buenas a todos, soy Neper y hoy estamos aquí para un nuevo vídeo de Shadowverse. En este caso vamos a hablar de cambios que va a haber en las cartas de cara al día 27. Ahora mismo estamos al día 24 cuando estoy grabando este vídeo y sabemos que normalmente el 27 o el 28 de final de mes pues solemos tener algún tipo de modificación en las cartas o algún tipo de equilibrado o incluso si está todo muy bien se pasa tranquilamente sin ningún problema. En este caso, viendo lo que pasó en las Contenders y que este es el parche que va a ir para el Mundial pues esperaba que hubiera algún otro cambio. Lo que no me esperaba yo es que fueran tantísimos cambios de golpe. Vamos a ver poquito a poco de qué tratan todos ellos e intentar buscar un poquito el sentido de que todo esto haya sucedido. Primero de todo empecemos con Mistolina de Baileon. Mistolina de Baileon es del mazo de Imperial, una de las mejores cartas que ha habido porque te permitía jugar muchas cosas muy rápido, con mucha velocidad y aún encima si no te mataban de por sí mismos incluso te quedaba un guardián muy bueno por costes muy reducidos. Entonces se había formado un mazo en torno a este tipo de cartas y tenía algún otro soporte. Ahora se había cabido un poquito para jugar un poco alrededor de tener muchas cartas en juego, con Erika, con la gata, entonces te van haciendo daño, vas teniendo mucha presencia en mesa todo el rato, hay muchas cartas con asalto y entonces Mistolina de Baileon seguía siendo una carta muy muy importante, una de las más importantes del mazo pero ya no era el mazo en sí mismo. Aún así se merecía un nerfeo porque es una de las cartas más rotas que había ya que se puede jugar por coste reducido o incluso te puede permitir jugar una Erika posteriormente y cosas así muy locas. Entonces, ¿qué se ha hecho con ello? Pues se le ha subido un puntito al coste, ya que el único problema que tiene Mistolina de Baileon es de que sí, te devuelven PPs, pero tienes que jugar esos PPs y después te los devuelve. Retrasándolo un turno cuando se puede jugar, entonces te está habilitando que los rivales puedan responder o hacer sus jugadas más agresivas para poder matarte antes de que tú les mates con estas cosas y encima que te quede una defensa bien tocha si no lo logras. Entonces, me parece muy bien el nerfeo. A ver, yo hubiera tirado más por el tema de que te devuelva menos PPs cuando se come un amuleto al ser jugado, pero también tiene su lógica y no pierde estadísticas, sigue teniendo las mismas habilidades, así que sí, lo veo un nerfeo bastante bueno y que no va a modificar demasiado esta carta en los mazos. Seguirá habiendo presencia de ella ya que es muy determinante y ahora mismo hay otras cosas en el mazo de Imperial como para no depender tantísimo de Mistolina de Baileon. Vamos ahora con la siguiente de las cartas de este parche que es nerfeada y en este caso vamos con Isabel. Isabel sabemos que es una carta brutal, ahora mismo creo que es el mejor mazo que había en el juego y por lo tanto ha sido nerfeado, ya que tenía unas mecánicas un poco injustas si nos ponemos a pensarlas fríamente, ya que si llegamos a turno 10 podíamos jugar dos veces este hechizo que veis aquí y ganar la partida automáticamente porque era pom pom, dos tiros de 10 a la cabeza del rival, me curo de 10 y cosas así muy locas. Aparte del hechizo este, era por 1, hacías un área bastante tocha y si tenías 7 hechizos jugados pues te ponía la otra carta a la derecha en la mano. Ahora todo eso ha sido nerfeado por muchas cosas. Primero, el hechizo primero, si te lo vas a fabricar con Isabel pero ya no costará 1, costará 2 para que te dé el hechizo de 8, el hechizo de coste 5 anteriormente que ahora pasará a ser coste 6 pasa de 7 hechizos diferentes a 8 diferentes. Eso ya parece que no, parece una tontería pero ese puntito extra puede dificultar muchísimo ciertos turnos en el mazo de Rúnico y a lo mejor incluso puede que moleste demasiado a este tipo de mecánicas. Así que ese es el nerfeo más tocho que veo, el tema de que un puntito más. Pero sin olvidarnos también del coste 6. El coste 6 es lo que implica de que en turno 10 no se pueden jugar dos veces el hechizo. También de que reduce mucho la cantidad de cosas que se pueden jugar en el mismo turno ya que el hechizo del escudo sigue costando pp. Entonces, esto es un nerfeo bastante, bastante bestia Isabel pero yo creo que es merecido en el tema de que tenía que ser nerfeado. Aún así, un triple nerfeo puede que sea mucho. Tenemos que verlo a lo largo de estos días, de estas semanas, a ver cómo impacta esto en el juego porque es un nerfeo muy, muy salvaje. Estaba muy fuerte esta carta porque lo estaba y encima hacía que todo el esfuerzo que había hecho tu rival, si iba al garete, tiraba una carta y ya está. Y siempre estaba la amenaza de todo el daño que me haga por si me quedo por encima de 10 de vida, todo eso lo voy a recuperar. Entonces, ni siquiera podían gastar recursos efectivamente. Ahora mismo ya, no podiendo jugar dos cartas, podrían jugar un poco más agresivos a tu respuesta. Entonces, está muy bien esto de nerfeo pero a ver si se han pasado un poco. Vamos ahora con otro nerfeo que este sí que es bastante bestia, que es al hechizo de Ceres. El hechizo de Ceres sabemos que era un hechizo brutalísimo, ya que tiene dos fases. A la primera carta le daba, con el ataque que tenía al morir, le pegaba la cabeza del rival y la segunda, con la defensa que tiene al morir, te recuperaba vida. Pues todo eso va a ser modificado y además va a ser modificado de una forma muy salvaje, ya que pasa de ser el daño y la vida con la que muere, al daño y la vida original del bicho. Esto viene muy mal en la faceta ofensiva, ya que si el bicho crece con cualquier tipo de buffo, ya sea Cris, ya sea que se monta en una moto, ya sea incluso la bronce, que cuando tenías 10 últimas voluntades activadas, yo no a un más 2 más 2, que era brutal, porque era la mecánica más bestia de este del mazo, ya que podías hacerte K con ella, pues todo eso se nerfea. Y ahora, pues, el hechizo, si lo pones a la bronce, cuando muera, te pegará de 3 a la cabeza del rival, en lugar de 5, 7, 9 o lo que fuera que era anteriormente. Así que cambiamos la prioridad de esa carta en la bronce, para, a lo mejor, el tirano, que ya empieza con 6 de ataque. Entonces ahí podríamos ver que se cambia un poquito la tendencia. Aun así, tal y como estaba yendo en meta actualmente, estábamos viendo que se aprovechaba mucho más tirándolo a veces en el tirano que en la pequeñita. Pero todo eso, teniendo en cuenta que Cris deja de afectarle, que las motos dejan de afectarle, es un nerfeo brutalísimo. En la faceta defensiva, pues, lo importante es ganar la partida matando al rival. Las curaciones estas, tienes otro tipo de curaciones, tienes curaciones en varias formas distintas, así que no creo que sea una compensación suficiente. Pero también el tema de que si te moría un bicho que estaba bufado por Cris, esa vida también era más tocha. Si moría un bicho evolucionado, también era más tocha. Entonces, parece una compensación, pero al final también es un nerfeo por esa parte. Así que esto me parece un golpe durísimo para Ceres y sobre todo para el mazo alrededor de Cris, de los buffos y la bronce. Es un nerfeo brutal para ella. Cuidado porque a lo mejor, vale, seguirá teniendo asalto, seguirá siendo un 5-5 con asalto cuando tengamos 10 últimas voluntades, pero perderá mucho, muchísimo, ya que el hechizo este no tendrá un objetivo óptimo en ella y a lo mejor es más óptimo en otros bichos. Aun así, ella tiene 3 de ataque básico, así que seguiría siendo uno de los prioritarios, ya que estaría con Celeste y con Tirano sería lo único mejor. Incluso, bueno, Cris tendría un poquito más de ataque. Habría que verlo y la verdad es un nerfeo muy, muy bestia. Y ahora mismo, Negromante, idea muy estable porque todos sabemos que es una de las clases más estables del juego, pero esto es un golpe muy duro. A ver, han nerfeado todo lo demás, así que lo veo bastante interesante el tema de que se prevea nerfeando esto. Otra cosa que también nerfean es a Nuestra Señora la Vampiresa. Esta señorita tenía una cosa muy salvaje de que era enfrentarte a Isabel, al mazo de Rúnico, ya que el mazo de Rúnico, sí, se ponía un escudo, entonces el murciélago cuando llegaba al turno 10 se comía el escudo, pero los murciélaguitos podían reventarlo, ya que tenían asalto y con uno de ataque le rompes el escudo y después el murciélago pega fuertísimo la cara. Eso se acabó, ya que los murciélagos pierden el asalto y se convierte en embestida. Esto es un golpe muy duro, ya que pasan de ser unas cartas que incluso podían llegar a acelerar el letal a simplemente ser unas cartas de tradeo. Da igual la fase de la partida, seguirán siendo unas cartas de tradeo, seguirán siendo 2-1-1 que tendrán embestida o tendrán embestida con golpe letal y robo de vida de 1. Es un golpe muy duro para esta carta. Aún así, seguirán teniendo la respuesta en la mesa, pero esos dos puntos de daño, cuando tú tienes que tener agresividad salvaje contra el rival, se van a notar, se van a notar y cuidado que no sea un golpe demasiado duro para esta carta. Aún así, es lógico que le nerfeen esto ya que todo lo anterior se está nerfeando en algún modo u otro. Ya habíamos visto Imperial, que era un mazo que estaba top. Rúnico, un mazo top. Negromante, el mazo más top. Entonces, ahora, ¿cuál es el siguiente? Vampírico. Entonces, poquito a poco está nerfeando y esta, aunque sigue teniendo toda la mecánica alrededor de que puedes ganarle con muchas otras mecánicas de mazo de vampírico, es un nerfeo menor, pero sigue siendo un nerfeo. Y esto, al fin y al cabo, es como una especie de buffo en el enfrentamiento de Rúnico contra Vampírico para el escudo mágico. Vamos ahora con algún que otro buffo, porque no todo va a ser destrucción. ¿Y qué ha pasado? Pues, por ejemplo, aquí vemos este bicho, que es un coste siete, cuatro ataques, seis defensa, sin ninguna habilidad de atajo y no se le veía en absoluto porque era un coste excomunal. Entonces, se le da atajo y esto es un problema, ya que es de forestal. Y hay un mazo que puede aprovechar el tema de los atajos. Y no es ninguna tontería porque es un bounce. Un bounce, para aquellos que no lo sepáis, es de que te permite devolverte una carta. Y eso es muy bestia. Es una de las mecánicas mejores que tiene la clase forestal. Poder jugar múltiples veces las cartas. Así que esto es un buffo muy bestia para forestal, que no había visto mucho juego últimamente porque estaba la dominancia de los tres, cuatro mazos, incluso cinco veces que había en el top. Entonces, este es un buffo bastante interesante que a ver si sumándolo a los nerfeos de lo otro hace que forestal vuelva a entrar en la palestra. Algunos intentaban jugarlo y le salía medianamente decente, pero no era tan competitivo como los tres anteriores o incluso cuatro. Así que es un buffo interesante que era necesario para esta clase. Vamos ahora con dracónico. Dracónico, a ver, se estaba jugando algunas veces el dracónico de buffos, pero lo que nos estaba jugando era Rowen. Rowen es una carta que llegó y nadie la jugaba porque primero ya era difícil jugar dracónico, más aún jugar alrededor de esta mecánica que era muy complicado que te pusieran los hechizos de Rowen en la mano o solo podías conseguirlos de muy en poco en poco. La activación era muy muy lenta y no tenía un impacto grande. Pues ahora lo buffan muchísimo porque ya da igual las cartas que tengas del hechizo en la mano. Cuando juegues a Rowen te va a poner un hechizo de esos. Así que vas a conseguir rápidamente las maldiciones. Y esas maldiciones se van a activar sin que tengas que llegar a tener los 10 pps máximos. O sea, sin que tengas el hiperrampeo. Ahora simplemente con tener furia ya se van a activar los hechizos y vas a estar haciendo dos de daño ahí cada vez que se muestre la carta. Así que es una forma de tener daño constante que, como es aleatorio, pues puede responder a ciertas amenazas que tengan tus rivales. Así que no está mal, en verdad. Esto puede ayudar bastante a la clase y a lo mejor Rowen ve partidas porque actualmente es que yo nunca lo he visto jugar. Ni siquiera sé cómo es su animación. Ahora vamos con una cosita que a mí me hace mucha gracia porque Lunalu, para que no lo sepáis, ahora mismo en Gran Blue Fantasy va a recibir su Uncap. Va a pasar de nivel 80 a nivel 100. Eso va a ser con el evento de Handsome Gorilla, que ella está dibujando un manga y ya tuvimos una historia. Ahora va a haber otra historia en la cual ella va a poder meterse Uncap. Y me parece curioso porque ella va a recibir aquí una habilidad que es que si al menos 10 aliados han sido destruidos durante la partida, ella evoluciona gratuitamente. Eso parece que no, pero es una cosa muy interesante ya que se puede jugar alrededor de las marionetas más efectivamente. Se puede jugar alrededor de jugar muchos bichos constantemente. Y esta sería una evolución que también hace que entre en juego Grimmir, que ya se estaba jugando un poquito Grimmir alrededor de esto. Y a lo mejor estamos viendo aquí que se puede jugar con el líder como combatiente, que tiene evoluciones gratis, que tiene los analíticos, que vas haciendo la resonancia, se va activando y desactivando. Y tienes evoluciones gratuitas en varias opciones distintas. Entonces esta puede entrar en varias mecánicas diferentes, ya sea en jugar muchos bichos, ya sea en evoluciones o simplemente un bicho más. Así que Lunalu ahí entra a ver si se la juega en dimensional. No sé yo cuál va a ser el impacto, pero cuidado porque alguien que evoluciona gratuitamente por un coste tan reducido, siempre hay que tenerle un ojo encima. Y vamos con la última de las cartas que ha sido bufada, que sería Frigg de... Ay, que digo forestal. De Clerical. Frigg es una carta que no se vio demasiado cuando salió, no se vio demasiado cuando se jugaba Clerical en ese sentido. Y aparte tiene un coste comprometido, ya que estamos hablando de que en Clerical normalmente el coste 7 es un coste donde hay demasiadas cosas. Entonces, reducirle en uno el coste te permite jugar más cómodamente alrededor de ella. Te permite jugar más cosas aparte de ella. Y bueno, habrá que ver cómo funciona Frigg con este coste reducido, a ver si se le juega Clerical. A ver si se puede jugar un poquito este tipo de clases, este tipo de mecánicas que tiene Frigg. No sé yo si va a haber partida, pero es una forma de intentar meter a Frigg otra vez en el juego. Es una carta decente y hace una mecánica bastante interesante. El tema es, llegaremos a este turno y podremos hacer estas cosas o nos habrán reventado la cara antes. No lo sabemos. A ver si con los nerfeos este tipo de mecánicas vuelven a entrar y se pueden jugar más clases. Todo esto tened en cuenta que está pensado para el Mundial. La primera fase del Mundial, para que no lo sepáis, va a ser con este parche que estamos viendo ahora, que tiene estas modificaciones, y con las cartas actuales. Y ya la segunda fase del Mundial, cuando ya hayan sido eliminados muchísimos de los jugadores y solo sea la fase presencial, ahí ya será con la min expansión. Así que todo esto es muy importante para aquellos que estén compitiendo y para aquellos que quieran castearlo como yo, tendremos que aprendérnoslo y seguramente se amplíe mucho más el abanico de cartas jugables o de mazos jugables y habrá que estar pendiente. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, el vídeo de análisis de estas modificaciones que ha habido en el parche o que va a haber en tres días en Shadowverse. Y os recuerdo de que actualmente tengo muchísimo trabajo. Voy a subir el torneo de contenders de SEO y el torneo de contenders de West. Lo tengo que subir íntegro. Pondré las marcas de tiempo en la descripción para que podáis saltar de partido en partido. Pero es que Patatil ahora mismo y mi tiempo no me permite ponerme ahí a editarlo porque Patatil estaría más de un día y mañana mismo me voy durante cinco días a un sitio donde ni siquiera puede que tenga cobertura en el móvil para poder comunicarme con vosotros. Aún así, que sepáis que yo tengo el móvil en la mano y ahí tengo Twitter y Discord. Así que, y esto mismo, por ejemplo, lo estáis viendo aquí que esto es el Discord del canal. Ahí me tenéis para poder conversar conmigo, para poder compartir lo que vayáis viendo. Si veis algún mazo interesante, hay un canal específico para mazos de Shadowverse. Yo también, si veo alguna cosa interesante, la voy a compartir en el canal, como seguramente los que estéis dentro habréis visto que pongo mazos constantemente de japonés y cosas por el estilo. Y nada, aquí me despido. Espero que os haya gustado y a ver si Patatil logra subir todo lo que quiero subir esta tarde antes de irme. Hasta luego. Hasta otra. Y también espero que haya podido grabar esto, porque yo ya no me fío en nada.